Quiero que sepas que eres oficialmente la primera invitada del podcast interesante que vamos a comenzar acá en mi canal. Estoy súper emocionado de tener una persona con tanto, tanto que aportarle a la gente como tú. Así que, welcome. ¿Cómo va todo por allá? Cuéntamelo. ¿Qué hay de nuevo en el frente de Miriam Himal? ¡Ah! ¿Qué no hay de nuevo? Estoy viendo, o sea, como nunca he hecho un TikTok Live, estoy como curioseando un poquito cómo es que funciona esta plataforma. Últimamente Raquel está como, digamos que bastante pegada en esta plataforma. La gente le fascina ver a Raquel y a mí me fascina que la gente la vea porque siento que la inclusión es muy importante. Y las personas que le tienen miedo al autismo jamás lo van a incluir en sus vidas. Entonces, las personas que capaz hasta no tienen miedo, pero están curiosas. Van a un supermercado, ven a un chico comportarse de una manera extraña y se le quedan viendo. Y esa mamá de ese chico sale corriendo muy avergonzada, pero capaz esa persona simplemente estaba con curiosidad, ¿verdad? Entonces, parte de, yo siento que de mi trabajo, Jonathan, es crear conciencia. O sea, abriéndome, siendo vulnerable. Esta es mi hija, esto es lo que he aprendido. Y a Raquel le encanta también hacer esos videos. Entonces, ¿por qué no? ¿Verdad? Ponen nuestro granito de arena. Sí, tampoco la puedes desconectar de la experiencia de hacer un greeting normal. ¿Tú sabes? O sea, ¿por qué limitarla si todas sus amiguitas están haciendo eso y ella es highly functional? Tú sabes, yo estaba hoy meditando de algo que te quería preguntar, porque cuando, tú sabes, los seres humanos tendemos a categorizar las cosas, ¿correcto? O sea, cuando nosotros decimos, bueno, allá hay una persona que se rompió la pierna, tiene un yeso. Es muy fácil, pero yo creo que en el tema del autismo la gente se confunde un poquito porque es un espectro. Y eso es como que cada caso es individual. Es muy difícil describir. Cuando a ti te dicen, bueno, escríbeme a una persona con autismo, ¿no? Y quiero que hables un poquito de eso porque quizá eso es uno de los obstáculos que más tiene la gente cuando está entrando en ese viaje de que, bueno, quizá te tocó tener un familiar o un hijo con autismo. Es como una barrera para el autodiagnóstico, ¿no? Yo, a ver, primero de todo, que yo siento que todo ser humano está dentro de un espectro, ¿verdad? Es algo que yo, o sea, si antes de morir pudiéramos ver a todo el mundo como diferente y aceptar nuestras diferencias, yo sería una mujer feliz, ¿ok? Este, bueno, saludos a todos los que están acá. ¿Dónde está Raquel? Usted está preguntando por Raquel. Saca a la mamá, queremos a Raquel. Todos somos diferentes. Todos estamos dentro de un espectro de la humanidad. Entonces, sí, cuando tiene que ver con el diagnóstico de autismo, hay un espectro, ¿verdad? Hay diferentes tipos de autismo, hay diferentes grados de autismo. Y yo creo, ¿verdad?, que es muy importante que las personas sepan que, ¿cómo te digo? Puede que mi hija hable y otro niño no hable. Puede que otro niño haga ruidos raros y otro no los haga. Es aceptación de que podemos ser diferentes. No necesitamos saber en qué parte del espectro está cada niño, incluso el nuestro. Tenemos simplemente que aceptar que son diferentes. Ahora, cuando yo digo eso, yo no quiero decir aceptar el pronóstico de autismo. Ojo, ¿ok? Yo no siento que el diagnóstico es un pronóstico. Independientemente de lo que los doctores nos hacen creer, uy, como a mí me dijeron, Raquel nunca será independiente, Raquel eventualmente la vas a tener que internar en algún lado. Cuando yo no me comí ese cuento, ¿ok? Y hay muchos otros papás que dicen, yo no me como ese cuento. Pero existen unos papás que sí se lo comen, piensan que es verdad. Entonces, no salen a luchar porque sienten que ya la batalla está perdida. Y no es así. Nuestros hijos pueden mejorar siempre. Entonces, ¿cuál es el trabajo de cualquier padre? ¿Tengo un hijo con autismo o no? ¿Es respetar y aceptar nuestras diferencias? No significa que voy a aceptar que mi hija se sienta mal, que tenga la barriga inflada. Si yo sé que hay un tratamiento que la pueda ayudar a hablar mejor, o caminar mejor, o hacer algo mejor, yo lo voy a hacer. Pero yo acepto a mi hija y todas sus diferencias, al igual que ella, me acepta a mí con las mías. Ok, ahora, esto me lleva a este tipo de razonamiento. Siendo un poquito antiintuitivo, porque si el autismo es declarado por la comunidad científica como un espectro, esto quiere decir que existen infinidad de variantes que van casadas también con la sintomología y la forma en que cada individuo que tiene la condición progresa y sus particularidades, no es posible que exista un solo handbook para atenderlo o para tratarlo. Tiene que ser como que un approach, un acercamiento súper individualizado y probablemente multilateral, como varias aristas, no solamente un plan de ataque, ¿verdad? Yo te hago una pregunta. Yo estuve viendo hace unos días una estadística que me encontré, tú sabes, tratando de adelantarme un poquito al tema, porque tú eres una experta, y me di cuenta de que hay una tendencia que me llamó muchísimo la atención, que es que ininterrumpidamente desde los años 90 o los años 80, la incidencia de autismo o de personas que sufren la condición del síndrome espectral del autismo ha ido consistentemente en crecimiento. Estamos en uno cada 30. Hay estudios que dicen que para el 2030 estamos en uno cada dos. Esto sigue creciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que sí, decimos así, ¿verdad? Todos son tan diferentes, no se puede tratar a nadie de la misma manera. Eso es real y verdad para todos los seres humanos, no solamente los niños con autismo. Ahora, ¿qué pasa con el espectro autista? Hoy por hoy están metiendo tantas cosas dentro de ese espectro. Si el niño habla tarde, dentro del espectro. Si el niño tartamudea, dentro del espectro. Si el niño es disléxico, dentro del espectro. Se empiezan a meter un montón de cosas. Ahora, muy importante, ¿qué tienen en común? Todos los niños. Porque tenemos que buscar una cosa en común, una. Y ya está más que comprobado que el microbioma humano, que hoy por hoy se considera un órgano, controla 90% del neurodesarrollo de un niño. El microbioma, ¿te refieres a las bacterias que viven dentro de nuestro colon? ¿Y nuestro intestino de virado, ambos? No, está en un lugar, no me sé bien, 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 dónde es que es, en el colon. Creo que la parte superior fue lo que la doctora Dolly me dijo, porque no soy médico, ojo, soy mamá. Ojo, sí, sí. Pero te lo pongo así, es una combinación de más de 4 kilos de bacterias. Y otras cosas, pero estas bacterias, ¿verdad? Hay bacterias buenas, hay bacterias malas. Por eso todo el mundo escucha de probióticos y todo lo demás. ¿Qué es un probiótico? Una bacteria buena. Sin embargo, en niños que empiezan a tener problemas en neurodesarrollo, tengan autismo, tengan ADHD, o sea, hiperactividad, lo que tú quieras que tenga que ver con su neurodesarrollo, que está atrasado, hay una dibiosis intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más bichos malos que buenos. Un desbalance. Un desbalance. Y entre más grande el desbalance, más se perjudica el niño. ¿Por qué? Porque el intestino empieza, ahí tiene 3 fases. El primero es un intestino inflamado. Pero un intestino inflamado, ¿verdad? ¿Dónde nace el sistema inmune? En el intestino. 70% está en el intestino. Entonces, si yo tengo un intestino inflamado, ¿qué viene? No hay inmunidad. Viene un parásito, viene un vagnobacteria, un virus, y se queda a vivir ahí. Entonces, la segunda etapa es el intestino inflamado, pero ahora está lleno de bacterias negativas. Y esa dibiosis causa la tercera etapa de un intestino inflamado, que es el intestino permeable. Y yo creo que mucha gente que va a escuchar este live va a saber lo que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque hay muchos niños con autismo que se ríen solos. Se ríen solos y nadie sabe por qué. La gente queda loca. Raquel lo hacía, te puedo hablar que de 9 o 10 niños con autismo, que yo hablo con los papás a diario, me dicen, Miriam, ¿tú tienes idea de por qué ríen solos? ¿Sabes qué? Te voy a explicar por qué se ríen solos. Cuando un niño se empieza a reír solo con autismo es porque ya tiene el intestino permeable. ¿Qué significa? Que las paredes del intestino empiezan a crecer como unos huecos, unos poros. Y ciertos alimentos universales y individuales, en los universales te puedo decir que el azúcar, el gluten, que es la harina de trigo, y la leche de vaca y sus derivados, entran por esos huecos. Jonathan, se filtran a la sangre de manera tóxica y como la sangre circula por todo el cuerpo, esa toxicidad sube al cerebro y hace una de dos cosas. Lo primero, inflama el cerebro y el niño pierde y hace regresión porque pierde, al tener un cerebro inflamado, pierde cognición, o sea, procesos cognitivos. Pero además tiene el potencial de secretar dopamina, al igual que la marihuana, la cocaína, la tequila. O sea, todas esas sustancias que las personas toman para pasarla bien a una fiesta o locura, ¿ok? Un niño con autismo se droga con el pan, se droga con el azúcar, se droga con la leche. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿qué quiere comer el niño? Chicken nuggets, pizza, leche, helado, azúcar. El cuerpo le va pidiendo todo eso, ¿por qué? Porque se dopan. Pero dime tú, un niño dopado constantemente, su neurodesarrollo, ¿hacia dónde va? Está desconectado, no puede operar una funcionalidad de la realidad concreta y se desconecta, se tranca el desarrollo neurológico y todo, ¿no? El comportamiento. Ahora, súper cool. Entonces entendemos que las personas que sufren de esta condición del autismo tienen en su gran mayoría un desbalance en el microbioma, ¿verdad? En este balance entre bacterias buenas y bacterias malas que habitan el colon de un individuo saludable, funcional, etc. Ellos tienen ahí un desfase. Pero también está la otra parte, porque sí he escuchado bastante el tema de que, como es un approach multilateral, un acercamiento, el tema de la alimentación es muy importante. Entonces, ya tú sabes que tu hijo está diagnosticado porque, lamentable o afortunadamente, todos los papás que se encuentran con esta duda, el lugar que tienen que ir es a un médico pediatra. Ese es el primer lugar que va. Uno no va donde el vecino. Digo, ahora hay más personas como tú, porque las redes sociales existen y ya uno puede conectar en comunidad con personas que lo han vivido, que es un feedback muy positivo, porque la experiencia mata a todo, ¿no? Todo dice, experiencia mata a tiempo, el dicho, ¿no? Ahora, igual, está esta precognición que es saludable también de ir donde un profesional de la salud primero. Y ahora te voy a preguntar algo, porque yo sé que tú tienes una opinión por ahí que quiero que le hablemos aquí en este live, pero antes de llegar a ese punto, sí me gustaría, tú sabes, porque mucha gente va a ver este podcast y van a decir, bueno, yo tengo dudas, tú sabes, de mi bebé de dos años, de tres años. Entonces, hey, no se comporta como se comportaba su hermanito más grande cuando estaba así. Me camina en la puntilla de los pies, no me mira cuando le hablo. O sea, siempre que trato de hacer contacto con los ojos de él, mira para allá y mira para allá y no me quiere abrazar, cosas que los otros hermanitos o los primitos se hacían. Entonces, lo llevé al doctor y ahora el doctor me dice, ok, existe esta posibilidad de diagnóstico y no hay nada que hacer porque tiene un año y medio. Está muy chiquito, ok, pero vamos a comenzar con la dieta. Y hasta ahí es donde normalmente creo que tengo entendido que ellos llegan o esperas. No, estás equivocado. Ok, muy, muy, porque te puedo decir ya después de una década en esto, arriba de una década en esto y tener el privilegio de hablar con tantos padres, me di cuenta que mi historia se repetía de vuelta y de vuelta y de vuelta. Y 14 años después se sigue repitiendo. Ojalá ese pediatra estuviera empezando con la nutrición y con la sospecha de diagnóstico. La realidad es, Jonathan, que 90% de los doctores todavía le dicen a la mamá, tu hijo no tiene nada. La mamá llega con su intuición de madre y con su miedo. Dos cosas. No viene solamente con la intuición toda empoderada, mi hijo tiene algo. No, no, no. Viene con la intuición y viene con el miedo. Llega donde su doctor y le dice, doctor, yo sé que mi bebé es un bebé. Todavía tiene un añito, pero yo intuyo que algo no está bien. Y el doctor mira el bebé y dice, pero ¿qué tiene? Bueno, siento que no tiene apellido emocional conmigo. Siento que no me mira tanto. Hay cositas. Él es diferente a mis otros hijos. Y nueve de diez veces ese doctor le va a decir, ya lo va a hacer. Simplemente tiene una personalidad diferente. Tranquila, tu hijo no tiene nada. Y como yo entré a esa consulta con miedo también, mi miedo hace que la negación le gane a mi intuición. ¿Por qué? Porque yo quiero que el doctor tenga razón. Entonces yo, al querer realmente que el doctor tenga razón, parte de mí le quiere creer y yo me fui. Y muchas papás se van. Y esperan seis meses más. ¿Y qué pasa con ese niño? ¿Cómo esa disbiosis intestinal empieza a empeorar? Porque esos bichos, si tú no los eliminas y si tú no sabes qué alimentos le hacen mal a tu hijo, tú le sigues dando esas cosas, ¿ok? ¿Qué termina pasando? Su diagnóstico se pone peor. Entonces ya yo llego de vuelta y le digo, mira, doctor, yo tengo mellizas. Este empezó a hablar, la otra no. ¿Cómo puede ser que Marcela está haciendo cosas que Raquel no hace? Bueno, porque tú eres una mamá injusta, tú sigues comparando a tus hijos, me dice. Tu bebé va a estar bien, ya hablará. Esperé seis meses más. ¿Tú sabes lo que es en el mundo del autismo esperar un año? Es la diferencia entre que tu hijo tenga la posibilidad de librarse por completo del diagnóstico. Por completo. Si tú, mamá, que me estás escuchando ahorita, tienes dudas, tu bebé tiene un año, no vayas con miedo. ¿Por qué? Ve, primero que todo, al doctor que te puede ayudar. Si un doctor te dice, tú no tienes nada. Ok, mira lo que dice esta señora. Yo fui un año al neurólogo durante un año y medio y me dijo que estaba bien, solo come pan y arroz. A ver, ¿es normal que un niño solamente coma pan y arroz? No, hay una raíz. Entonces, para mí fue perder un montón de tiempo, ¿ok? Que era tan valioso como el oro. Porque si yo pudiera echar el tiempo hacia atrás, mi hija no tuviera autismo hoy. Lo tiene. Ahora. Hay cosas que hacer. Toda la vida nuestros hijos pueden mejorar. Toda la vida nuestros hijos pueden cambiar. Pero parte de mi misión es que esa mamá me esté escuchando y diga, ¿sabes qué? Yo acabo de ir al pediatra hoy y me dijo que estaba todo bien. No le voy a hacer caso. Voy a buscar una especialista. Voy a buscar una persona que desde ya me ayude a quitarle los alimentos que le hacen mal. La probabilidad de que es verdad que no tenga nada pero belleza porque uno lo descarta. Lo que es lo responsable es descartar. Ah, el doctor tenía razón, no tiene nada. Pero el peligro es, como tú dices, perder esa ventana de neuroplasticidad que tienen cuando están tan chiquitos que son más susceptibles a todos los arreglos que uno pueda presentarles si es que tienen la condición. Jugando al abogado al diablo, ¿no? Sí, sí y no. Y sí y no. Porque sí, definitivamente entre más chiquitos mejor. Pero como esto es progresivo, ¿verdad? Empiezas con una inflamación que después viene una adiviosis intestinal, que después se convierte en un intestino impermeable, que luego ya el niño está inflamando el cerebro, que después toda la parte sistémica y orgánica empieza a afectarse. Entonces ya este niño tiene inflamación intestinal, tiene dolor de barriga, tiene acidez aguda. Los síntomas empiezan a empeorar y empeorar. Y el cuerpo empieza a tener más y más problemas médicos concomitantes. Entonces, ¿qué pasa? Que al salirlo de la ventana del año, año y medio, ¿verdad? Ya estamos rodando a un intestino permeable y a todo lo que eso implica. Entonces este papá que muy fácilmente y con muy poco dinero puede haberse ido a un especialista a ganarse 150 dólares y decir, ok, ¿qué hago? Bueno, le vas a quitar todo lo procesado. Tan sencillo como que no le des nada que no sea de la naturaleza. Si Dios no lo hizo, tú no lo comes. Y empiezas por ahí. Y hay niños que han salido de todo eso, solamente por eso. ¿Por qué? Por ejemplo, acá hay una mamá que dice, ¿puedo sustituir el arroz por la lenteja? O sea, escuchen, los tres alimentos universales que le hacen mal a un chico que tenga autismo o esté pasando un problema del neurodesarrollo es el gluten, que es la harina de trigo. El arroz no tiene harina de trigo. Lo que es la leche de vaca, queso, helado, todo lo que contiene leche de vaca. Y el azúcar, porque el azúcar, además, alimenta los bichos intestinales. Pero una pregunta, Miriam. Estos dos tipos de intolerancia, porque eso es lo que son intolerancias, que entre comidas se pueden considerar como alergias, reacciones alérgicas, ¿verdad? Son producto del desbalance del microbioma. Entonces, sí, ¿verdad? Correcto. Entonces, si se arregla el problema de la flora intestinal, eventualmente ellos van a poder introducir esos alimentos cuando estén saludables y balanceados. Tiempo y cuando se agarra tiempo. Porque parte de lo que yo aprendí de la doctora de León, que yo siempre tengo su información en mis redes, es que el microbioma también está diseñado para digerir alimentos. Cada alimento del mundo tiene un bicho diferente que lo ayuda a digerir. Entonces, ¿qué pasa? Que el gluten es algo hecho por el hombre. El trigo no lo es. El trigo, como tal, ¿verdad? Es hecho por Dios. Pero el gluten que tiene trigo, o sea, que se lo meten al trigo, es para que los panes y las cosas duren más tiempo, ¿verdad? Ahora, la leche de vaca está hecha por Dios. Sin embargo, ¿qué animal toma leche en su adultez? O sea, de bebé se toma leche y después ya no se toma más leche. Y el azúcar refinada, ¿quién la hizo? Entonces, ¿qué sucede? Que estos alimentos sí se pueden digerir. Hay personas que comen eso y no les pasa absolutamente nada. Un microbioma saludable tiene suficientes bacterias para poder digerir todo lo que la persona se come. Y es por eso que no es bueno restringir los alimentos. Pero en un autismo hay bichos que no van a regresar nunca jamás. Mi hija Raquel lleva 14 años sin comer gluten, leche o azúcar. O azúcar no, te estoy mintiendo porque sí le empecé a introducir un poco de azúcar. Pero si ella algo se come que tiene gluten que no sabemos, su conducta cambia de inmediato. Entonces, oh my gosh, ya yo sé lo que yo tengo que hacer. Pero sé que mi hija no tiene los bichos para atacar esas cosas. ¿Sí me explico? Ok, y en esta terapia donde hacen traslado de heces, ¿verdad? ¿No hay una posibilidad de que ella, a través de esta donación de bacterias exteriores, eventualmente pueda cultivar las que le hacen falta para poder procesar este tipo de alimentos? Sí. Antes de responder eso, necesito responder una pregunta más importante porque no quiero que se confundan. Aquí dice, hasta el día de hoy no hay cura para el autismo. Hay mejoría, pero no se va del todo. Estoy confundida. Te voy a explicar. Definitivamente eso es cierto para el 95% de los casos. Mi hija va a tener el autismo hoy y para siempre. Sin embargo, mi hija ha mejorado a tal punto y empezó con un autismo severo. Ha mejorado a tal punto que yo estoy segura que mi hija va a ser independiente. Lo que yo quise decir es que cuando uno nota que su bebé, chiquitito, sea de meses, incluso de meses se pueden ver cosas. Hay cosas, hay cosas que uno puede saber si su hijo está a riesgo. Hay exámenes para la mamá embarazada, pero para ver el microbioma de la mamá embarazada que se hace en la boca. Jonathan, que uno puede ver cómo viene el microbioma de la mamá. Y eso es lo que va a heredar el niño, asumiendo que encima no es una cesárea que no toma leche materna. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno ya sabe que su bebé puede ser predispuesto a eso, ¿verdad? Cuando ya tú empiezas a notar, tu intuición te está diciendo, entre antes lo agarres, mejor. Hay un doctor, Nicolás Loyá, de Argentina, hizo un estudio con 250 niños que estaban al borde de la regresión. Estamos hablando de esas mamás que venían y decían, algo está pasando, pero no estoy segura. 250 personas que estaban al borde de un diagnóstico. Hizo lo que tenía que hacer y a todos los echó de vuelta hacia la normalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo sentarme aquí a decir, el autismo se cura sin que el mundo me caiga encima. Lo que estoy diciendo es que si tú tienes a un bebé, a un niño chiquitito, y tu intuición te está diciendo, y tú actúas sumamente rápido, tienes un chance. ¿Cuándo deja de ser el chiquitito especial? Ok, buena pregunta. Te voy a contestar. Yo tengo una sobrina, Emma, es preciosa. Mi sobrina nació con el cordón umbilical. Delgado. Ella estaba teniendo taquicardia, tuvieron que sacarla pretérmino. El pretérmino ya es un golpe en microbioma, porque el microbioma no se ha completado. La cesárea es un golpe en microbioma. ¿Por qué? Porque el microbioma se hereda de la madre. Si el doctor no sabe y no entiende esa parte, ¿ok? Hay doctores que sí lo entienden. Sacan el bebé por cesárea y no agarran con una gasa de la flora intestinal vaginal de la mamá y se lo ponen por todas partes al bebé, ¿ok? Entonces, si nace de esa manera y encima, como es cesárea, muy pocas mamás producen la leche porque el cuerpo no se ha dado cuenta de qué ha pasado, la leche materna alimenta a los bichos, los buenos, para que crezcan, ¿ok? Entonces, tres golpes tuvo mi sobrina, ¿verdad? Tuvo cuatro golpes, la taquicardia, el cordón umbilical delgado. ¿Y qué tiene que ver el cordón umbilical delgado? La grasa del cordón umbilical es donde la mayoría de las células madres mesenquimales se encuentran. Y estas células están diseñadas para bajar inflamación. Entonces, cuando un bebé nace con eso delgadito, ¿qué quiere decir? Que o el feto o la madre requerían bajar inflamación. Entonces, listo. Ya mi sobrina nació con cuatro golpes. Aquí viene el quinto. Reflujo. Cuando los bebés comen y vomitan proyectil o siempre están buchando o comen y lloran. Emma lloraba cada vez que comía. Eso no es normal. Fue al gastroenterólogo. ¿Qué fue lo que le dijo? Eso pasa porque como es prematura, a veces esto no está bien. Y bueno, al final vas a tener que esperar un par de meses. Y le decía, pero mi bebé está sufriendo. No hay nada que yo pueda hacer. ¿Qué pasa? Que si mi hermana le hace caso a esa persona, esa bebé no solamente es que sufre, pero la inflamación empieza a crecer. Esa acidez empieza a dañarla. O sea, entonces, a los tres meses ya esa niñita estaba mirando las luces fijamente. Ok, ya, ya, o sea, lloraba, gritaba toda la noche, no dormía. Esa niña iba encaminadita a un autismo. Ok, ¿por qué? No sé. Porque gracias a Dios tengo las personas en mis manos, los especialistas y mi conocimiento. Entonces, cuando fuimos a un especialista de autismo, ¿verdad? Y le digo, esto es todo lo que he visto. Todo lo que hizo, Jonathan, es cambiarle la dieta a mi hermana para que mi hermana no le pasara eso a la leche. A través de la leche. Le protegió el esófago y la barriga. Le bajó la inflamación. No pasó un mes que esa niña empezó a mirar a los ojos, empezó a reírse, empezó a jugar, empezó a estar más en este mundo y dejó de llorar. Entonces, de una vez, si uno tiene la experiencia y sabe qué mirar, lo puede encontrar. Entiendo. Entonces, no hay edad. Es un tema de que los niños nacen bien y hay agravantes que te lo pueden hacer regresar e introducírtelo en el espectro por esta concatenación de cosas negativas que ellos están sufriendo. Y yo sé... Tú has escuchado de las vacunas causan autismo, ¿verdad? Todo el mundo ha escuchado de eso. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si fuera cierto que las vacunas causan autismo, todos tuviéramos autismo. No que a todos los vacunas, claro. Pero, pero, porque digamos que todo... O sea, ¿por qué mi hija Marcela no tiene autismo? Mi hija Raquel sí. Si yo vacune a las dos. Te voy a explicar. Después de tanto tiempo, por fin entendimos. No es que la vacuna como tal cause un autismo, pero la vacuna causa inflamación intestinal. ¿Por qué? Porque como la vacuna está hecha para que el sistema inmune reaccione ¿a dónde está el sistema inmune? En el intestino. Entonces, el intestino se inflama para protegerse y crear la inmunidad. 95% de niños con autismo nacen con el intestino ya inflamado, pero nadie lo mira. Es importante recordar que Marcela y Raquelita son medias y no gemelas. Hubiera sido muy interesante. Tú sabes, las gemelas idénticas son genéticamente idénticas, ¿verdad? Yo no sé si existen casos de gemelas idénticas donde una es autista y otra no, Miriam. No lo sé. He visto gemelas idénticas que los dos son, pero lo importante es lo que quiero que la gente capte del tema de la vacuna y de la inflamación es que muchas veces, y hay tantos testimonios que dicen no, la vacuna, después de esa vacuna mi hijo se jodió, después de esa vacuna mi hijo echó para atrás. Y es cierto, claro que fue después de esa vacuna, pero no fue por la vacuna nada más. Se fueron dando desde antes de que el bebé naciera por el microbioma de la mamá, que la mayoría, si tú sufres de colitis, de Crohn's, de ansiedad, de depresión, de inflamación intestinal, de gases, una mamá de por sí ya sabe de qué cosas ella sufre. Y luego a eso, ¿verdad? Nace el bebé por cesárea, después no hay leche materna, o lo complementan con fórmula que tiene un montón de caseína, el bebé tiene reflujo, no se dan cuenta, le empiezan a medicar, uy, el bebé tiene una infección de oído, ahora le meten, ¿qué le meten? Antibióticos. Que hace el antibiótico, le borra nuevamente la poca flora intestinal que el niño casi ni tiene, y entonces el día que nace un bebé le meten la vacuna, una vacuna. Entonces, púcutú, 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 todas las vacunas antes de los dos años, por supuesto que a los dos años los niños le hacen regresión. Entonces, no es solamente la vacuna, gente, es mucho antes. Claro, claro. Mira, voy a hacer una pausa rapidito para saludar a la gente que se está conectando, Miguel, yo a Manuel y todos los que están bienvenidos. Hoy estamos hablando aquí en el podcast interesante con Miriam y Mal sobre el tema del autismo, y quiero, tú sabes, llegamos a un buen segmento hablando, quiero aterrizar algunas cositas para las personas que vean esto en replay, tenga una base. Primero que todo, el tema del diagnóstico. Es súper importante, y Miriam, corrígeme, si me equivoto, sin pena, ¿verdad? Que las madres y los padres sean observantes de sus hijos y que no se guarden esas sensaciones. Es súper importante. Preguntar siempre va a ser gratis, y si el doctor al que tú le preguntas tiene un problema, esa es la señal de que te tienes que buscar otro doctor. Ahí vamos bien, Miriam. La intuición es la primera alerta y protección de tu hijo. Exacto, y no olvidarnos que hay doctores buenos y doctores malos, como hay gente, carpinteros buenos, carpinteros malos, y hay gente terca, y hay gente que no es tan terca, hay gente que es más abierta, y es importante que las personas se sientan cómodas con el doctor que están. Hay que confiar en el criterio de los profesionales, pero nunca desestimar lo que sentimos, porque ustedes, los padres, son los que están todos los días con el niño o con la niña, ¿verdad? Eso es el número uno. Segundo. Es nuestro hijo. Una cosa, no es que hagan buenos doctores, malos doctores, no pasa por ahí, pasa por doctores actualizados y doctores que no quieren leer, las investigaciones nuevas porque no es su rama, porque no les interesa, porque hasta que, no sé, a ver, hasta que esté totalmente avalado, pero la ciencia está. Entonces, hablando de lo que tú estás diciendo, la intuición de mamá y de papá es número uno. Si vas sin miedo, si tú logras decir, no, si yo ataco esto ya con mi intuición, yo llego a sacar a mi hijo adelante, ¿qué va a decir tu intuición? Cuando estás frente a ese doctor que dice, tu hijo no tiene nada y tú por dentro dices, este doctor no es. No le creas. Si tu intuición te dice que ese doctor no es, busca 7000 opiniones más hasta que un doctor te pueda dar una respuesta que tu intuición se calme. Hay que tener también cuidado de wishful thinking. Yo creo que es importante también que siempre es importante en los temas de salud jugar a la validad, porque hay una cosa que se llama confirmation bias, ¿verdad? Que intuitivamente también nosotros buscamos, hey, esto es lo que yo pienso que es y voy a buscar a alguien que se acomode a esa opinión. Tampoco se trata de eso. Se trata de que si el doctor te da una opinión y tú sientes que está siendo encasillada dentro de un contexto que no está abierto a otras perspectivas, tú tengas la capacidad de poder encontrar a alguien que está abierto a la comunicación y que sea una persona que esté actualizada. Por eso, es muy importante que las personas que tienen este tipo de sospechas con su hijo hablen con otras madres como Miriam, hablen con otras personas que tienen esta experiencia y que ya han pasado. Digo, obviamente, no todo el mundo es como tú, Miriam, porque tú además de tener una niña como Raquelita, esta maravillosa niña con la que has aprendido tanto sobre el tema del autismo en carne propia, también tú estás involucrada, ¿verdad? O sea, en algo que vamos a hablar un poquito más adelante porque sí quiero que la gente sepa, ¿verdad? Este tipo de soluciones que antes no existían y que ahora sí existen. Pero para seguir aterrizando, porque esto lo van a ver en replay y quiero que los puntos más importantes queden, ¿verdad? El primer punto es, no hay una edad y hay una ventana pequeña. O sea, desde el día que nace, si las cosas se hicieron mal, esa persona pueda hacer una regresión. Eso fue lo que dijiste, ¿verdad? Así que hay que estar muy atento a cómo se maneja esa cosa y hacerle caso a las señales, buscar un terapista, un doctor, un médico profesional que esté abierto y que esté actualizado, preferiblemente recomendado por gente que ya ha pasado por el servicio a esa persona, ¿verdad? y entonces entramos al tema de la alimentación y el microbioma que son como que el eje es lo que te entendí, ¿verdad? El eje más importante, el microbioma, esa fauna intestinal de bacterias buenas y malas que en una persona saludable tienen un balance específico. Pero, ojo, esas son como que las causas. Ahora, cuando digamos que ya tú sabes que tú digo por la razón que sea, cayó en esa situación, ya tú sabes que tiene un diagnóstico aterrizado de autismo que está ahí, ¿cuáles son los pasos? Yo sé que son muy independientes, pero ¿cuáles? Hay como aristas está el tema de las veces que hablamos que dijiste que lo vas a tocar y hay otras cositas nuevas que yo veo que tú has probado en la cuenta todavía de TikTok, ¿verdad? Con Raquelita, que yo sé que tú eres súper abierta a todas estas tecnologías después de hacer tu research, hablamos un poquito de cuáles son las cosas más impactantes que pueda hacer uno para atender y tratar de ayudar a los niños que sufren de la condición. Bien, primero y antes que todo es la intuición de una vez y tienes que arrancar, ¿ok? Lo más temprano posible. Esa es la primera cosa, lo más temprano posible. Sin embargo, ¿qué sucede? Muchas veces vamos en desorden, ¿ok? Listo, diagnosticaron a mi hijo con autismo. Muchas veces el neurólogo dice bueno, le voy a dar risperidona, algún medicamento psiquiátrico, nueve de diez mamás me escriben a decirme, Miriam, algo aquí no se siente bien. Entonces, ¿qué pasa? Que esa intuición que hablamos de un principio es la guía de la mamá no para encontrar un doctor que le diga lo que ella quiere escuchar. La intuición de una mamá es como un perro con un hueso, Jonathan. No es que yo quería que mi doctor me dijera, tu hija tiene autismo. Yo necesitaba que me lo confirmara porque ya yo sabía. Entonces, esa intuición va a ayudar a todas las mamás y los papás por el resto de la vida cada vez que van a elegir algún tratamiento, cada vez que van a elegir algún doctor, alguna nana, alguna escuela, alguna terapia. Entonces, número uno es afilar y creer en ti. Antes de mirar a tu hijo, te tienes que cuidar a ti y saber que tú vales y que tu intuición va más allá de cualquier opinión profesional de cualquiera. Número uno. Número dos, ya te dijeron que tu hijo tiene autismo. Listo. ¿Te lo quiere medicar? No. No. ¿Por qué? Porque las medicinas psiquiátricas, todo lo que son, son curitas a conductas. No sanan la raíz. No sanan la raíz. ¿Dónde está la raíz? Un maquillaje a los síntomas. Un maquillaje a los síntomas que causa más síntomas. Porque al final del día, ¿qué pasa? Tú le das a un niño hiperactivo o agresivo, un risperidona para que se calmen o se concentren. Y al final lo que haces es agarrar las ondas alfacerebrales que necesita el niño para su neurodesarrollo y ponerlas a dormir. Entonces, el niño se ve más tranquilo, pero también su neurodesarrollo lo estancaste. Entonces, primer paso, ¿ok? La alimentación. Primer paso, la leche, el gluten y el azúcar son tres alimentos que inflaman y causan mucho daño. Sin embargo, ahí después las mamás se van y yo he pecado y sigo a veces pecando con esto. Vamos directamente a comprar gluten-free todo, ¿verdad? Los paquetes de gluten-free, las galletas gluten-free, los dulces gluten-free, gluten-free, sugar-free, dairy-free. La regla es esta. Tú miras el alimento y tú le haces una pregunta, ¿te hizo Dios o te hizo el humano? Si te hizo el humano, adivina qué tienes que hacer con esa porquería. Tu hijo, o sea, si tú de chiquitica ya le estás dando cosas naturales a tu hijo, todo. Estamos hablando de colorantes, preservativos, ese tipo de cosas hechas por el ser humano. Si viene en una lata, si viene en un paquete, si viene congelado, o sea, si Dios no lo hizo o si Dios sí lo hizo, pero tuvieron que meterle un montón de cosas para que se preserve dentro de una lata siete años, ya Dios no lo hizo. Estamos hablando que la mejor dieta para empezar con un niño con autismo es una dieta del campesino. Si el campesino no lo puede crecer, no se lo puede comer. Entonces, muchas veces la gente se queja conmigo. Solamente gente con plata puede hacer esa dieta. Claro, porque están asumiendo de que ese niño tiene que meterse un montón de cosas gluten-free. No. Ese niño tiene que comer la dieta del campesino. Primer paso. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Que si lo agarras con tiempo, es decir, al año y medio, ese bebé, ¿verdad? Te va a comer de todo. ¿Cuántos niños no comen verduras en papilla y después no te pueden ver un brócoli? ¿Qué cambió? ¿Verdad? Entonces, a esa edad uno todavía le puede meter todo lo natural, no los gerber que están ahí empacados que son más viejos que tu hijo. ¿Ok? Estamos hablando de todo hecho en casa, todo natural. Entonces, ese es el primer paso. Si el niño no te quiere comer más de dos, tres cosas, es porque ya llegaste a un autismo con un intestino permeable. Ya se dibiosis hizo así. ¿Por qué? Porque hay bichos como la cándida que quieren azúcar. Entonces, piden almidones, piden pan, piden azúcar, piden dulces, piden queso, piden siete banales por día. En tantos descontrolados. Descontrolados. Y luego, en conductas descontroladas. Entonces, lo primero es la nutrición. Seguido por ver qué sucede en la flora intestinal del niño. Porque hoy por hoy hay estudios, hay uno que se llama ácidos orgánicos. ¿Ok? Es un estudio que te arroja todas las bacterias que tiene el niño. Entonces, los doctores ven estos estudios, los que saben, ojo, los que no han escuchado de esto, y dicen, wow, hay que matar todos estos bichos. Ahora, cada especialista tiene su libro. ¿Ok? Yo no puedo pretender juzgarle el libro de los especialistas. Hay personas que usan antibióticos, hay personas que usan ozono, hay personas que usan vitaminas. Cada persona sabrá cómo lo van a hacer. Lo importante aquí es la alimentación número uno. Luego, vamos a hacer la parte del microbioma. ¿Qué bichos tiene mi hijo y cómo empiezo a eliminarlos? Solamente con estas dos, hay muchos niños que mejoran un montón. Ahora, sí hay casos como el de Raquel. Raquel nació con un autismo, o sea, muy agresivo, muy severo. Yo tuve muchas complicaciones en mi parto antes, después, o sea, antes, mientras y después. Nació sumamente chiquita, prematura, estuvo en intensive care mucho tiempo. Y Raquel, digamos que fue muy agresivo y declinó muy rápido. Entonces, con Raquel, yo hice de manera desorganizada porque, ¿qué hace una mamá? Google, Google. Entonces, esta mamá compró, yo qué sé, biogrincel de Atañón, de cómo se llama la famosa, entonces, pum, lo compro y se lo doy. Entonces, ¿qué pasa? Uno va buscando sin guía y eso hace que hagamos las cosas mal sin organización. Incluso, hay terapias como la terapia BTC de Mert, que es una de las mejores terapias que he hecho en mi vida con Raquel, que la gente viene a tocarme la puerta para hacer esa terapia que es costosa, ¿ok? Y de punta, pero la viene a hacer antes de la nutrición. Entonces, no sirve de nada gastarse un montón de plata en cosas locas si la base está mal. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, la alimentación y el florentestinal. Hay niños que con solamente estas dos cosas echan para adelante. No fue el caso de Raquel. Raquel requería de más cosas. Ahora, vamos a tacar. Yo todo lo hice como un guacho porque no había ese camino a seguir. Hoy por hoy ya yo lo puedo dar, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería? Con dieta, eliminación de patógenos. Luego está buscar qué otro problema médico con cumitante tiene la persona. ¿Qué significa esto? ¿Ok? Estos bichos que tienen disbiosis, que hacen disbiosis intestinal, repercutan en otros lugares del cuerpo. Por ejemplo, Raquel, a los 13 años, solamente comía tres alimentos. Y la mala costumbre mía y del mundo médico, bueno, es porque tiene autismo, ¿verdad? Aquí está la alfombra del autismo, pues súbela, métese eso por acá abajo y vuélvela a tapar. Hasta que un doctor me dijo, yo no creo en eso de que porque tiene autismo. Y fue ahí donde yo abrí mi mente. Le digo, pero entonces, ¿qué más puede ser? Se será sensorial. Y me dice, Miriam, y empezó a indagar un poco sobre Raquel, ¿cómo toma el agua? Toma fría, solamente le gusta tomar la fría. Mastica, le uno mucho, la verdad es que mastica dos, tres veces y traga los alimentos. La barriga, se le llena de gases, todos los días tiene la barriga soplada. Ese doctor me mandó a hacer una radiografía del tórax y del sinus y encontró que Raquel tenía acidez y gastritis aguda. Entonces, claro, Raquel, obviamente su cerebro que no estaba procesando bien, ella intuía que ciertos alimentos o percibía que ciertos alimentos le iban a lastimar aún más porque ella lo que tenía era algo crónico de nacimiento. Entonces, ella estaba acostumbrada a ese dolor, pero ella no estaba dispuesta a probar con cosas nuevas que pudieran agravarle el dolor. ¿Qué hizo el doctor? Le mandó un protector gástrico un mes. Al tercer día Raquel viene y me pregunta Mami, ¿cómo se llama pelotita? Le digo, esto, esto es un garbanzo. Me dice, yo quiero probar el garbanzo y se lo metió a la boca. ¿Cómo se llama esa carne de chocolate? Le digo, chocolate porque tiene una especie que se llama allspice. Yo quiero probar allspice. Se lo metió. ¿Qué hizo la peladita? Agarró su plato con la comida de toda la vida, me la pone a mí, agarra mi plato y me dice, mamá, se come la comida de Raquel. Y por ahí se fue con mi plato. ¿Qué fue lo que entendí? Su acidez estaba dándole señales a su percepción sensorial. Rojo me hace mal, esto me hace mal, esta textura me hace mal. Y automáticamente escrachaba los alimentos. Claro, pero la gente dice, ay, porque tiene autismo, porque es un sensorial, por eso no quiere comer esos colores, esas texturas. No, no, no. Es que es un sensorial para la gente que no entiende eso, ¿verdad? Es que las personas autistas todo lo magnifican, ¿no? Dentro del cerebro tiene este como que sobrecogedor efecto, en todos los sentidos. Si uno escucha un ruido, ellos lo escuchan de manera insostenible, la luz, etcétera, ¿no? Por eso es que tienen problemas para mantener la mirada. Son sensibles. La mirada es fuerte, es íntima, y eso los hace sentir incómodos, ¿correcto? No, yo pienso que, mira, yo no creo que vamos a tener, esta luz me está cayendo, yo no creo que vamos a tener la respuesta exacta de por qué un niño con autismo no te mira a los ojos, sin embargo, te puedo dar una de las respuestas cerebrales de por qué no. Los niños con autismo muchas veces, a ver, te lo pongo así, y esto ahora, mucha gente quiere saber de la terapia MIRT, y es así como ahora vamos a llegar a este tema. Cuando una persona hace ejercicio, ¿cómo se enfría el cuerpo? ¿Sudando? ¿Cómo? Sí, correcto. Pero tu cerebro es la parte más caliente de tu cuerpo. Si tú lo tocas, te quemas el dedo y no puedes sudar porque está encapsulado en un cráneo. Entonces, ¿cómo suda el cerebro? ¿Cómo se enfría el cerebro? Tiene dos maneras nada más. La primera es durmiendo y la segunda es cada vez que uno pestaña. Ahora, tú has estado tan, tan cansado alguna vez que alguien te hizo una pregunta y tú cierras los ojos para encontrar la respuesta. Sí. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace que al cerrar los ojos yo me pueda concentrar mejor? Las ondas alfa. Las ondas alfa son cualquier onda que está dentro de 8 a 13 hertz en el cerebro. Entonces, una persona que procesa bien tiene ondas alfa de atrás hacia adelante, ¿ok? De una manera continua. Y la onda alfa es la onda de la recuperación. Cada vez que la persona está pestañeando, se recupera un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Todo el día recuperándose, luego duerme toda la noche, ¿verdad? Y ese aparato está frío. ¿Qué pasa con el niño con autismo? Ya he comprobado. Las ondas alfa las tienen afectadas, ¿ok? Y al tenerlas afectadas, ese cerebro no se recupera tan rápido. Y en la noche tiene el sueño alterado. Así sea que duerman toda la noche, no están descansando. Y ese aparato, ese cerebro, ellos amanecen con eso tibio, no frío. Entonces, ya pasa el mediodía y ya eso lo tienen saturado. Cuando uno te mira a los ojos, hay mucha información, ¿ok? Hay mucha presión. Entonces, tú dejas de mirar a los ojos, ¿ok? ¿Por qué no aguantas un estímulo más? ¿Por qué? Porque tu cerebro está hirviendo, porque no le entra más. Entonces, eso es una de las muchas razones, ¿ok? Ahora, la terapia Mert, nos están preguntando acá. La terapia Mert fue una de las mejores terapias que yo he hecho con mi hija Raquel. ¿Cómo funciona? Imagínense que el cerebro es como una orquesta que tiene todos los instrumentos. El cello, el violín, el piano, la flauta, todo. Pero lo que le falta a un niño con autismo es un conductor confiable. Uno que organice esa orquesta, que conecte esa orquesta. ¿Para qué? Para que la música salga de manera síncrona, con armonía. Pero, el niño con autismo, ¿verdad? No tiene ese conductor confiable. ¿Cómo funciona el cerebro? La parte de atrás está diseñada para captar todo lo sensorial del ambiente. Lo que veo, lo que pruebo, lo que escucho. La parte de adelante está diseñada para entender y procesar esa información. Y la parte de adelante también es donde está el habla, la regulación de impulsos, la regulación de emociones. Muchos niños con autismo tienen un cortocircuito en la mitad. Sí, toda la información está llegándoles, pero no tienen el conductor confiable y que eche esa información hacia adelante. Entonces, muchas veces no pueden procesar esa información o entenderla. No siguen instrucciones, pero la mamá dice, pero mi hijo es súper inteligente, pero no sé por qué no me capta. No es que no te capta, es que el momento que ese niño necesita esas ondas alfa que toquen acá adelante no las tienen. Tienen otras ondas, ondas o muy lentas o ondas muy rápidas y cada onda describe cómo es el niño. Entonces, ¿qué pasó con Raquel? Raquel no hablaba, tenía cinco años de edad, casi cinco años, no seguía instrucciones, no miraba los ojos, no tenía apego emocional conmigo, no jugaba con otros niños, ni siquiera sabía jugar correctamente ella sola, no tenía imaginación, o sea, no la usaba y una de las peores cosas era que Raquel sufría de ansiedad muy alta. Ella no podía salir de su cuarto, cada vez que saliera grito, rasguño, pateada, llanto, se mordía, incluso en el mall una vez que la decidí llevar porque yo dije no puede ser que yo no puedo tener una familia normal, lloró y gritó tanto que vinieron a preguntar si necesitaba una ambulancia, Jonathan. Entonces, ¿qué pasa? que cuando fui a BTC por primera vez y le hicieron el electroencefalograma cuantitativo que es la herramienta que ellos usan para ver esas orquestas, ver cómo están esos jugadores o esos instrumentos, me dijeron, Miriam, hay muchas razones por las cuales tu hija cómo es y se sentaron a hablarme, tu hija no entiende el mundo, ¿por qué? Porque la parte de atrás que la mayoría de los niños tienen por lo menos organizadita para captar lo sensorial, tu hija no lo tiene organizado. Entonces, como le está esa onda alfa acá atrás, ella no está percibiendo el mundo como es, le tiene pánico al mundo. Es como si, me dice, es como si yo te agarraría con una bolsa negra de basura, te la pongo en la cabeza y te arrastro hacia atrás. ¿Qué harías? Gritaría, mordería, o sea, porque no entiendo. Me dice, eso es lo que está pasando con tu hija. Entonces, si no tiene atrás donde la alfa onda es generada en la mayoría de las personas, mucho menos tiene conectada ondas adelante. Entonces, primero que me validaron muchas cosas que médicos no podían decirme y al validarme eso me sentí como tranquila. Luego empezamos la terapia MERT, que es la estimulación magnética transcranial, pero no, no vale la pena hacer solamente la estimulación magnética transcranial sin lo que es el electrocefragma cuantitativo. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera puedes ver exactamente a dónde están los problemas y a qué frecuencia hay que tratarlos. Bueno, mucha gente ya conoce mi testimonio, pero para hacértelo corto, Raquel, el segundo día de terapia, me metí en el carro con mi esposo y íbamos en camino y no lloró. Ojo, que para mucha gente de uno diría ¿qué tiene que ver? No lloró, pues, no, no, no. Para nosotros no podíamos, teníamos miedo de respirar profundo porque no queríamos detonarla. Era una hora de camino y no sabíamos, o sea, fue una cosa increíble que la niña no lloró la hora completa y yo la miraba desde el espejo retrovisor porque tenía pánico de voltearme y que eso la detonara y yo veía cómo ella miraba afuera en vez de ver a través de las cosas como esa mirada perdida que ella siempre tenía, ella estaba viendo las cosas directamente, fijándose los pájaros, los carros y me pareció increíble y ese mismo día Raquel entró a la cocina y nos dio un vaso y me dijo dame más jugo y fueron las primeras palabras de la boca de mi hija Raquel. Raquel empezó a hablar con esa terapia después de dos días, ¿ok? y ahí empezamos con los cambios, empezó a seguir instrucciones, a entender el mundo alrededor, a gozar en familia, a jugar, a entender que yo era su mamá, o sea, esta terapia me regresó a mi hija. Ahora, muy importante para las personas que están escuchando, no existen varitas mágicas en el autismo, incluso para mi hija Raquel, porque uno escucha esto es un milagro, sí, yo creo en Dios y yo sé que en parte es un milagro, sin embargo, si Raquel no hubiera venido con ese microbioma más sano como ya tenía, porque Raquel venía a dieta, Raquel ya tomaba prebióticos, Raquel tomaba suplementos, yo llevaba mucho tiempo sanando la raíz, ¿verdad? Hizo que Mert floreciera dentro de ella e hiciera que Raquel fuera la niña que es hoy. Entonces, ¿qué pasa? Querer hacer cosas muy caras, muy altas en lo que es de punta, tecnología de punta, antes de lo más básico no tiene sentido, pierdes tu tiempo y tu plata y tu esperanza. Entonces, me canso de decirlo, porque lo digo por lo menos 50 veces al día, tenemos que empezar con el microbioma, tenemos que empezar con la nutrición y si tu hijo requiere de más, hay, gracias a Dios, escalones como lo que es la terapia Mert, como lo que es los trasplantes fecales, que yo sé que tú quieres hablar del tema, como lo que es las células madres, hay escalones, gracias a Dios. Ojalá tu hijo no lo necesite. Si lo haces temprano, si llegas solamente a lo que es la nutrición tempranito, capaz no tengas que pasar por otras cosas, pero si las necesitas existen. Claro, es un tema de naturaleza preventiva a la primera señal. Ahora, yo creo que también ni siquiera a la primera señal, es como que está este recién llegado niño al mundo, este infante, y qué problema puede haber con una dieta como esa en ningún caso. O sea, le estás dando nutrientes, le estás quitando las cosas procesadas que no están diseñadas para el ser humano, son como que alimentos introducidos a la fuerza por tema de gustos, por tema de enviciarnos. Yo creo que el azúcar es como que es la herramienta de marketing más exitosa que ha tenido el hombre para hacer dinero. Tú, bueno, la gente adicta. Es droga legalizada. Exacto. Entonces, yo quiero decir una cosa, porque tu pregunta es muy importante. tú hiciste una pregunta muy importante, dijiste, ¿qué necesidad tenemos? Yo te voy a explicar cuál es el problema y por qué tenemos la necesidad de dar a nuestros hijos esa porquería de alimento. Todos lo hemos hecho porque existe un pensamiento. Pobrecito, mi hija. Está chiquito. No, pobrecito, parte de su infancia son las galletas, parte de su infancia es la pizza, parte de su infancia es el helado. Pero es una construcción social. Hace 100 años no habían esas y los niños eran felices corriendo allá afuera y no jugando videojuegos. Hace 100 años no había autismo y hace 100 años no había autismo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo mamás que yo digo, a ver, yo tengo mamás que me vienen con un niño de dos años y yo les digo lo de la dieta y me dicen, ay, no, pobrecito. Le digo, y yo me quedo mirando y le digo, si yo pudiera, yo tengo 40 años, si yo pudiera regresar mi vida al momento en el cual Raquel tenía dos años para saber lo que sé hoy, para que, yo lo haría. te estoy dando 14 años de conocimiento y me estás diciendo, pobrecito, el niño le gusta la pizza. Te estoy diciendo que tu hijo tiene un chance de escapar al diagnóstico, te estoy diciendo que tu hijo tiene un chance de ser independiente y me estás diciendo, pobrecito, le gusta la pizza. Entonces, yo entiendo a esa mamá. La entiendo porque, claro, uno quiere que todas las personas sean iguales, o sea, que tengan las mismas oportunidades que nosotros. Pero al final del día, lo que nace hoy, si fuéramos productos, Jonathan, mira, ¿por qué crees que actualmente hay más niños diagnosticados con autismo? Esta es mi respuesta. Si el ser humano fuera un producto de fábrica, los bebés que nacen hoy son de menor calidad que los padres, los padres son de menor calidad que los abuelos, los abuelos son de menor calidad que los bisabuelos. La línea de producción se ha visto generación tras generación arruinada, ¿no? Y es progresivo, lastimosamente, y parece estar lidiado directamente con el tema nutricional de salida. O sea, es el microbioma, vaya, lo que comes es lo que decide si vas a tener una flora intestinal saludable o no. Y no solamente se trata de absorber los nutrientes y tener heces saludables, sino que está en conexión directa con el cerebro y es algo que la gente no termina de conectar, ¿no? Entonces, yo, hablando del Merck, Miriam, porque si yo, obviamente, tú y tu esposo tenemos una amistad más allá de esta entrevista y he tenido la suerte de poder haber visto en primera persona. Hay algunas preconcepciones y me gustaría hablar un poquito del Merck, ¿verdad? El Merck es terapia magnética transcranial. Se utiliza un aparatito para mandar pequeños impulsos eléctricos en distintas áreas. Es un aparatito, ¿eh? Es una supermáquina. Es una bobina, una bobina, ¿verdad? Que manda. Ahora, yo, a lo largo de los años, cada vez que me he acercado a oír el tema, cada vez que he tenido contacto con las innumerables charlas que tú das y también cuando he leído sobre el tema en otros lados y viviendo la evolución del Merck porque toda la suerte de estar ahí cuando tú comenzaste, ¿verdad? O sea, yo personalmente he visto el crecimiento de esta tecnología y el impacto que ha tenido, por ejemplo, en Raquel. Porque yo conocí a Raquel starting Merck y la veo ahora X cantidad de años después, ¿verdad? Entonces, está primero el tema de esta mitología de que es el electrochoque, de que es, tú sabes, esta bar... No, porque lo he escuchado y lo he leído y es importante, yo creo que lo menciona acá porque la gente, como yo, lo va a leer en internet. Ah, no, eso es básicamente terapia de choque. Uy, gracias por llevarme de nuevo a los años 20 cuando el doctor Frankenstein y la cosa, ¿no? Eso es lo primero que quiero que abordes ahorita y nos explico un poquito la diferencia entre una terapia de electrochoque y el Merck y segundo, que como todo sucede en el mundo, ¿verdad? Las tecnologías salen, algunas son patentadas, otras no, otras se prueban efectivas. En este espacio salen imitadores prometiendo, como en todos los mercados, así como sucede en la salud, sucede en las finanzas con las criptomonedas, siempre que el ser humano ve una oportunidad para aprovecharse la necesidad de otro, va a haber gente que lo hace y eso es un tema muy delicado porque la vulnerabilidad que tienen los padres que tienen autismo es la desesperación, ¿no? Entonces, ahí están los tiburones esperando para... Es que a mí me comieron viva varias veces esos tiburoncitos porque yo me recuerdo yo le compré un tipo, una agua china que me dijo que era agua mágica, la pagué 200 palos, o sea, ojo, yo, a mí me han comido los tiburones, entonces, mira, para hablar sobre la primera parte de la pregunta, el electroshock no tiene nada que ver con la terapia MERT, la terapia MERT, si más bien el equipo usa electricidad para correr, lo que hace esa electricidad es que la bobina que al niño se le pone o al adulto, porque hay muchos diagnósticos que se usan con esto, crea un campo magnético, ¿ok? Lo lindo es que crea un campo magnético diseñado, ¿ok? para moldear o neuromodular la onda cerebral de cada persona individual, dependiendo de lo que el electroencefalograma cuantitativo dice, entonces, son campos magnéticos que van casi como una pseudoonda cerebral que va a ir a entrar como que bien desapercibido para ser como el conductor confiable, y la esperanza, ¿ok? es que la terapia MERT entre a neuromodular el cerebro de una manera no invasiva, incluso la FDA de Estados Unidos lo considera una terapia segura y no invasiva, está aprobada para TOC, está aprobada para depresión y para ansiedad, ahorita estamos en proceso para aprobarla junto con el gobierno de Estados Unidos para estrés postraumático en traumatic brain injury, autismo todavía no es algo que está aprobado como tal, pero sí como off-label treatment, ¿qué significa? Que la FDA dice que puedes usar este tratamiento como tratamiento alterno para el autismo, pero el seguro no te lo va a pagar, eso es lo que significa. Eso significa que todas estas condiciones tienen una característica que las hacen susceptibles al tratamiento, que son condiciones que están sujetas al funcionamiento de las frecuencias del cerebro y esta herramienta se utiliza para no modular. Ahora, la segunda parte, porque ya contestaste la primera, ¿verdad? La segunda parte es, existen mucha gente utilizando bobinas, entonces, lo que yo entiendo es que el MERT no es la bobina, es la ciencia detrás de la individualización del electroencefalograma de cada persona y los algoritmos que las personas que inventaron esta tecnología digan, este es la frecuencia de él según nuestro protocolo particular. Exacto, existe un montón de lugares que venden TMS que es la estimulación magnética transcranial y usan porque existen protocolos genéricos para depresión, sin embargo, para el autismo no existen protocolos genéricos, usar un protocolo genérico cuando 30% de los niños con autismo tienen onda epiléptica y los papás no lo saben, ¿verdad? Es peligroso. Si más bien la terapia MERT es bastante segura, una en 100 mil personas pueden llegar a tener una convulsión con la terapia MERT, si yo ahora estoy ciegamente dando en una frecuencia que no es propia, en un lugar donde hay un foco epiléptico con la intensidad equivocada yo me trasteo ese cerebro y no es la idea. Entonces, yo sé que por hacer las cosas más baratas los papás van buscando estas tecnologías que no tienen el componente más importante que es el electo en ese programa cuantitativo. Entonces, muchas personas preguntándome a dónde hay MERT. Yo personalmente ayudo a fundar un centro en Panamá, en Miami y el mes que viene en Argentina, pero también hay un montón de otros centros. Se pueden meter en Braintreatmentcenter.com y ahí pueden ver todos los centros. Ahora, aquí dice una persona ¿es costoso? Sí, es costoso. La mayoría de las cosas de punta para autismo son costosas. ¿Ok? Y es parte de la... O sea, costosa en el sentido de que es mucho dinero. Porque, a ver, si mi hija, yo fui y pagué lo que pagué para que Raquel hablara después de dos días, vamos a estar claros, yo hubiese dado mi casa por eso. No es el punto. Mi punto es que para una familia pagar 6,500 dólares, 8,000 dólares, mucho dinero. ¿Ok? La gente lo busca, lo encuentra, pero mi deber, incluso trabajando con esta terapia, mi deber es alertar a las personas y decirles, aguanten, la base es el intestino, la base es la alimentación, porque no me interesa que un papá venda su carro para que venga a hacer lo que él piensa es una varita mágica. Lo único que hace la terapia Mert, ¿Ok? Que es grande, pero es lo único, es desinflamar el cerebro y conectar las ondas cerebrales, dándole a las personas más uso de funciones, es decir, de atrás hacia adelante, que es la razón por la cual muchas cosas mejoran, pero como tú dijiste anteriormente y es completamente cierto, el intestino y el cerebro están conectados. Bueno, ya saben, dieta del campesino que no es cara como Mert, dieta del campesino son zanahorias, arroz que no tiene gluten y todos estos vegetales puestos en la tierra por Dios. ¡Ojo! Comenzar por ahí. ¡Ojo! El arroz. Vamos a hablar un segundo porque no podemos... Es una comida muy popular en Latinoamérica. Eso es importante hablarlo. Yo creo que forma parte de la dieta de casi todos nosotros. Claro, que no está mal, ¿ok? Pero si tu hijo solamente quiere comer arroz y papas, ¿ok? Eso se convierte en... Almidón. Azúcar. Que se convierte en azúcar. Entonces, uno tiene que preguntarse ¿por qué mi hijo solamente quiere comer arroz y papas? ¿Qué parte del cuerpo de mi hijo está pidiéndole azúcar de esta dieta? La cándida que tienen los intestinos, ¿no? O sea, claro, está la parte de la evaluación. Yo creo que obviamente estas decisiones nutricionales parten de la secundación de los exámenes y los paneles que uno tiene que hacerse de manera responsable. O sea, por ejemplo, si tú tuvieras que decirle a una persona que tiene sospecha o que de repente también ya tuvo ese diagnóstico de autismo, ¿cuáles son los exámenes más importantes relacionados a la nutrición que tiene que hacerle de salida al niño? Bueno, existe un examen que se llama ácidos orgánicos que es el que te arroja todas las bichos, los bichos que puede tener un niño. Hay otro que se llama GEMAP que es en heces. Es un poco más costoso y en verdad si tienes un especialista muy bueno y también está el IgG. El IgG es un examen no de las alergias comunes que irías a un alergólogo, no. Es de intolerancias alimentarias y le pinchas el dedito y con esa sangre ya te arrojan más de 200 alimentos. La toxa, el glúten, todo. Que si el pescado blanco, que si la zanahora, todo. Porque niños, yo puedo decirte hoy, gente, no den gluten, no den nada procesado, no den nada procesado y tú me hagas caso y mañana tú empiezas la dieta libre de todo lo procesado, ¿verdad? Pero de repente el día que el niño comió carne se volvió loco y tú dices, ¿qué le pasó hoy? Y tú empiezas a buscar por fuera, ¿qué le pasó hoy? Y no ves la alimentación porque tú escuchaste que si no es procesado está bien. ¿Qué pasa? Cuando ya el microbioma está afectado, hay ciertos alimentos que para ti puede ser la carne, para mí puede ser la zanahoria, para el otro puede ser las uvas, que detonan al niño porque no tiene el microbioma, el bicho específico para digerir ese alimento. Entonces, ese alimento para tu hijo es tóxico. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Si empiezas a poco, ¿verdad? Poniendo una dieta, digamos que tres, cuatro cosas al día y empiezas a notar ¿qué de esto, qué de esto le hizo mal? Un diario. Un diario, ¿verdad? Yo noto que cada vez que yo le doy eso a mi hija, mi hija se dispara, entonces anótalo, no lo des por una semana, vuélvelo a introducir, uy, es verdad, esto mi hija no lo puede comer, entonces ya tú sabes que tu hija en este momento no puede comer eso, ¿verdad? Y quiero decirles a todos acá que están más que invitados este lunes a las seis y media hora de Panamá en arroba una luna a la vez porque vamos a tener un live con un médico especialista en el tema, vamos a estar hablando sobre cómo los niños con autismo y otros niños que son tiquis, que no quieren comer muchos alimentos, qué puede estar pasando biológicamente, entonces es importante que sepan que voy a estar dando mucha esa información. Eso va a ser el próximo lunes 29, una luna a la vez, es un programa que tiene Miriam con otra señorita que se llama Erika que también es madre de un niño con autismo, tengo entendido, ¿verdad Miriam? Y no, Erika, el hijo tiene parálisis cerebral. Parálisis cerebral, ok, pero bueno, tienen esa compaginación de la lucha, ¿verdad? De haber pasado procesos complejos que hacen crecer a madres que tienen problemas y que encuentran soluciones y yo creo que se cubra bastante, van a tener el próximo lunes un invitado. Antes de que, quiero cerrar, ¿verdad? Con un tema que es un poquito más filosófico Miriam, ¿verdad? Que es el manejo de las expectativas. Yo creo que es importante también que alguien lo escuche entendiendo que existen tantos niveles dentro de este espectro de funcionalidad. Hay niños que son realmente inoperantes, es una tragedia, y hay gente que es autista, que está en el espectro, que es altamente operativa y eficiente, y que uno realmente lo tiene que diagnosticar un experto para darse cuenta que está en el espectro, porque son estos tipos Asperger de alta funcionalidad, ¿verdad? Primero que todo, la pregunta es, ¿todas las personas que estén en ese espectro se pueden ver de alguna manera beneficiadas de hacer esta concatenación de evaluaciones y opciones de tratamiento? Y segundo, ¿cómo hace una madre para poder manejar las expectativas? Yo creo que el margen o el límite entre las expectativas y la fe y la voluntad es saludable, porque nadie habla de la psicología y los problemas psicológicos de la familia alrededor del paciente con autismo. Todo el mundo se enfoca en los problemas del niño o de la niña o del paciente y se olvidan que esto es una bola de nieve que arrastra a todos los miembros de la familia con ella. Entonces, quiero que hables de ese aspecto para que cerremos con una nota que le sirva a la gente de cómo manejar sus expectativas y demás. Primero, y antes que todo, ¿cuál es la diferencia entre un chico autista leve y uno severo? ¿La sabes? No. El nivel de inflamación que tenga uno o el otro y la cantidad de problemas médicos que tenga uno o el otro. Porque cuando estamos hablando del autismo, esto no es un atraso mental. Antes se entendía, se sentía que todo era genético. No. Ya se sabe que la mayor cantidad hoy por hoy es ambiental. ¿Ok? Existe un factor pequeño. No es grande. Genético. La mayoría es ambiental. Si no fuera así, no estuviéramos en uno cada 30 niños. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dejamos pasar mucho tiempo y no nos educamos y no tenemos la fuerza para seguir buscando especialistas que nos puedan ayudar y se nos hace la dieta imposible y los suplementos del niño no los quiere y ya el niño llegó a una agresividad y no pudimos ver la inflamación y fui y pagué un montón de plata para hacer Merck y no le funcionó. Claro, porque el niño no para de comer Oreos, M&M y soda todo el día. ¿Pero qué tiene que ver? Esto es carísimo. Esto debería de funcionarle. Esto es como una varita mágica. No, 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 no. ¿Ok? Cuando un niño ya se convierte en un chico inoperable es porque hay un montón de cosas, un montón de problemas médicos que no se le han visto. No siempre por culpa del papá. ¿Por qué? Porque no siempre la medicina nos acompaña. ¿Por qué yo hablo tanto? ¿Por qué yo estoy en estos lives? ¿Por qué yo estoy en mi Instagram, en mi TikTok todo el día? ¿Por qué? Porque yo sé que la generación que viene, la que están haciendo ahorita, si escucha este live, salva a su hijo de un autismo o por lo menos de un autismo severo. ¿Por qué? Porque llegas directamente a grano. Estoy viendo todas estas alertas. No es mamá para que tengas ansiedad. ¿Por qué? Porque tienes un niño chiquito y tú lo estás viendo. Una que otra cosa. Escríbeme en mi Instagram. Mira mis lives. Tengo en una luna a la vez tenemos como 70 lives. Hay información gratuita que puedes ver y decir, ok, ¿sabes qué? Yo voy a contratar a ese doctor y lo voy a preguntar y voy a ir con esta persona y lo importante es saber que si lo agarras a tiempo, ¿ok? No llegas a un autismo severo y no llegas a tener que gastar un montón de plata en cosas como células madres, trastantes fecales, la terapia MIRT. Eso es uno. Ahora, la parte que tú quieres llegar. ¿Cómo yo le llego temprano a mi hijo si yo estoy ocupada llorando en el baño? Esta es la raíz antes incluso de la nutrición de nuestros hijos es como esta mamá, como esta papá. ¿Por qué? Porque la negación, ¿verdad? El dolor, el miedo de que mi hija tenga autismo y eso significa que no va a ser funcional. Yo tengo el autismo en mi mente de las películas, ¿verdad? Entonces, es la parte de la mamá que piensa que esto es el, se le acabó el mundo Jonathan, es la parte que hace que esa mamá no quiera o no se sienta capaz de ir a buscar ese diagnóstico o de ir por él, de ir por lo que tiene que hacer. Entonces, yo te digo, yo sé que tú quieres hablar de expectativas, pero es importante entender, ¿ok? Que si tuviste ennegación un montón de tiempo, si aún no has ido a la parte del microbioma que es la raíz y vas a pagar algo costoso, tus expectativas donde deberían de estar, te estamos dando los pasos, ¿ok? Ahora, si estás escuchando los pasos, ¿verdad? Y empiezas como Dios manda y termina siendo que tú digas como la mía que va a requerir de más pasos, pues existen. Pero para mí, yo siento, mi regla es esta, los pies vienen en la tierra y la mirada hacia el cielo. Sí, lo importante, ¿sabes qué es lo bueno que tiene ese flujo? El flujo de trabajo que tú estás recomendando, Miriam, es que los seres humanos respondemos súper bien a pequeños hitos. Si tú comienzas por el lugar donde tienes que comenzar, vas a tener estos pequeños hitos que te van a mantener motivado, ¿ok? Ahora, te tengo la pregunta del abogado del diablo, como siempre, porque me gusta ver ese otro lado. Es importante, porque siempre están estas personas de afuera. Háblame también de esas mamás que están tarde, que no hicieron lo que tenían, que perdieron esa ventana y tienen esta culpa encima. Sus expectativas, porque no todo el mundo está hoy. Yo tengo esta intuición. Hay gente que está trabajando y que se le pasó por delante todos estos síntomas y no lo vieron porque tienen el estrés de las cuentas, el estrés de trabajo, o tienen hijos adolescentes que también tienen que atender y tú sabes, you got lost in translation, in life. Así pasa, la vida nos secuestra y a veces no vemos los detalles y no es falta amor. Primero, la depresión que les debe causar a estas mamás, el sentimiento de culpa de cómo fue que yo no vi que mi hijo tuviera eso. Y segundo, ok, ya estás en esa posición, cómo debe ser el acercamiento para volver a retomar esa proactividad y en el caso particular manejar las expectativas porque si es una, lo mencionaste, hay una ventana que no se desaprovechar pero si se aprovecha ¿es el fin o no es el fin? ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Siempre hay esperanza pero mira tus palabras, más de una vez dijiste la culpa de la mamá y la culpa de papá y es parte Perdón, no, 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 me refiero a los padres. No, te estoy diciendo, te lo estoy diciendo por algo y es porque nosotras las mamás nos sentimos muy solas muchas veces. La primera respuesta es que no estás sola, ese bebé lo hicieron dos personas, ¿ok? Para bien o para mal, para bien o para mal la responsabilidad está entre esa pareja, sea pareja o no sea pareja, mamá y papá. Ahí hay dos padres de ojos, hay dos padres de abuelos, ahí hay tíos, hay un montón de personas que... Quizás muchas mujeres no quieren involucrar al marido, puede ser, ellas tienen que saber que eso es algo que ellas tienen que ser proactivas en traerlo a la colación porque, por ejemplo, yo soy papá y yo tengo una niña que tiene cinco años, como yo he estado en contacto con BTC, también uno tiene, tú sabes, sobredosis de información. Dicen por ahí que la ignorancia a veces es una bendición, pero cuando uno comienza a leer y a educarse, uno comienza a buscar demonios donde no existen. Entonces, no, mi hija no me mira, mi hija seguro que tiene autismo, no sé qué. Pero yo a veces caigo en quizá lo contrario a lo que tú recomiendas que cuando le escucho acá estoy de acuerdo. Yo digo, la mamá es la que está con ella, la mamá sabe, toma la decisión tú, yo te apoyo. En vez de decirle, no, vamos a ser participativos ambos, yo creo que dos cerebros trabajan mejor que uno y dos voluntades ante la adversidad pues un poquito más que una sola porque la compañía es buena. Sí, ¿no? O sea, lo que tú dices, mujeres que se sienten solas, pero de nuevo te pregunto, está la mujer y le dijeron, tres años y medio, cuatro, hey, dude, tu hijo es autista, what? A los cuatro años, ¿cómo así? No es posible. Bueno, primero que todo, que quiero que sepas que hoy por hoy el promedio de cuatro años y cuatro meses. Ah, wow, eso es súper tarde, ¿verdad? Súper recontra tarde, no para ayudar a tu hijo, para tener esa ventana de tiempo con el cual quizás revertir el diagnóstico. Exacto. Entonces, lo que te quiero decir es, ese es el promedio y es por eso que nosotros las mamás, cuando empezamos a dar años y medio, alguno está bien y vas y vas y dices, tengo miedo y el doctor dice que estás loca o vas a evaluarlo y te dicen, tiene rasgos, tiene alertas, pero es muy chiquito para darse cuenta. Mire, nunca es muy chiquito para que te des cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Si tu hijo tiene rasgos, te está mostrando cualquier cosa, recuerden, dieta del campesino, vayan a la alimentación, busquen un especialista del neurodesarrollo, así no tengas diagnóstico todavía. Tú estás viendo cosas diferentes en él que tus otros hijos o tus sobrinos o otro niño de su edad. No tiene que ser un autismo para llegar a necesitar que el microbioma esté bien. Hay niños que simplemente tienen hiperactividad y tienen simplemente menos diviosis intestinal que un niño autista, sin embargo, todavía lo tienen. Entonces, tú me preguntaste qué pasa con esa mamá que es muy tarde. La mamá que es muy tarde no existe. ¿Ok? Yo tengo aquí padres que han venido, por ejemplo, a Mert y el hijo de 31 años dijo mamá por primera vez a los 31 años. ¿Ok? Entonces, nunca es tarde para hacer algo. Lo que sí es cierto es, si tú estás empezando con la nutrición apenas a los 10, 12, 15 años, no vamos a pretender tampoco, ¿verdad? Que tus expectativas estén, mi hijo se va a curar. Eso no va a pasar. ¿Ok? Esta mamá cuando vino conmigo de un niño de 30, un hombre de 31 años, esa mujer lo que quería era calidad de vida. ¿Por qué? Porque era una persona muy agresiva, no podían estar juntos en un cuarto sin tener cuatro personas ahí cuidando de él porque la mataba. Entonces, claro, empezó la dieta, empezó todo, 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 después vino a Mert y este muchacho pudo empezar a viajar con su mamá sola sin que la mamá tuviera miedo. Entonces, definitivamente le cambió la vida, pero tampoco la mamá pretendía, bueno, pues yo voy a empezar a los 30 años y mi hijo va a ser normal. no, ¿ok? Entonces, las expectativas dependen de qué tan rápido estás dispuesta a moverte, qué tan rápida. No, no quiero que sea como ha pasado con muchos papás que están hipervigilantes, Dios mío, y no duerme porque mi hija ahora es autista, porque todos los niños son autistas. No, no tengan miedo, ok, no tengan miedo. Si notas ciertas cosas, simplemente tienes que saber que hay soluciones, pero sencillas. ¿Sabes qué? Estoy viendo que mi hijo no está bien, el doctor no me... Haz la dieta del campesino, empieza por lo sencillo a ver qué pasa. Capaz se le quita todo eso que tú tenías miedo que te estabas viendo. Capaz te valida que eso tenía que ver con lo que estabas viendo. No quisiera que la gente que viene tenga que llegar a cosas tan costosas como yo he tenido que hacer, como muchos papás hemos tenido que hacer. Gracias a Dios que existen, Jonathan, porque mi hija no sería la persona que es hoy. Sin embargo, si hubiera tenido toda esta información al año, seis meses, que yo sabía que mi corazón no estaba bien... ¿Y si hubiera necesitado el MERS? ¿Qué? Ella llegó a necesitar... ¿Ah? ¿Qué dijiste? Si hubiera tenido toda esta información. Ahora, tú tuviste la ventaja de que comentaste, ¿no? Que comenzaste con la nutrición. Cuando ella llegó a hacer el MERS, ella tenía una base que mucha gente no tiene, que era, tú sabes, el tema alimenticio y eso. No es el caso de mucha gente porque no todo el mundo es tan obsesivo, convulsivo como tú, ¿verdad? Porque tú estabas... Esto lo va a probar hasta el punto que llegaste, como dijiste, a probar hasta aguas chinas que te estafaron y todo, ¿no? Pero es importante que estas personas... Yo creo, mira, no voy a seguir porque yo creo que este podcast tiene que tener una segunda parte. Yo, ahorita mismo, aquí donde estoy, Miriam, tengo ocho mil cosas que me gustaría conversar contigo. Por ejemplo, el impacto en la vida de pareja. No llegamos a ninguna pregunta. Somos un desastre que no paramos de hablar. Sí, entonces está súper, está súper porque también hay otros temas importantes que la gente tiende a dejar por fuera porque obviamente cuando se habla de condiciones de salud son pacientes céntricas y como te dije, el contexto familiar es el que soporta a estos pacientes y hay que también solidificar cosas. O sea, la vida, los matrimonios que se acaban, todo ese tipo de cosas, yo creo que sí, tenemos que poner una fecha que vamos a estar anunciando en otra ocasión para la segunda parte, ¿te parece? Entonces, bueno, ahora que ya estamos en la raya de Laura, te invito a que te presentes y te despidas, que invites a toda la gente que está viéndonos a tus canales y que dejes un mensaje para la audiencia que nos escuchó y nos acompañó ahorita. Con mucho gusto. Yo estoy en Instagram, en TikTok. TikTok es algo que acabo de descubrir, o sea, es una cosa que no llevo ni nada de tiempo, pero veo que hay una comunidad muy hermosa aquí. Muchos de mis lives lo hago en Instagram, en arroba miriam-himal. Van a ver mucho material que en TikTok no hay porque llevo muchos más años en esa plataforma y además tengo un programa que se llama arroba una luna a la vez. Anoten porque es increíble, ¿ok? Arroba una luna a la vez. Este programa se da en vivo en Instagram todos los lunes a las seis y media de la tarde hora de Panamá. Siempre vienen especialistas, médicos, nutricionistas, coaches, historias inspiradoras, personas con diagnósticos que se han superado. O sea, es una comunidad que invita a cualquier persona pasando por cualquier diagnóstico inesperado porque van a darse cuenta que tenemos arriba de 70 programas ya filmados con varios especialistas y historias que pueden ayudar desde un síndrome de Down a un parálisis cerebral a una persona que sufre un accidente o tiene cáncer. Todo está guiado para ese momento inesperado. Tenemos obviamente un montón de especialistas que ayudan la parte nutricional. Es más, hoy creo que todavía está en mis stories de Miriam Himal. Puse como cuatro o cinco links de entrevistas a los mejores del mundo. Tienes ahí toda la información gratis en tus manos. Cosas que a mí me tocan 14 años conseguir. A mí me da tanta risa que yo pongo enlace a una entrevista que hice que a mí me tomó 14 años entender y encontrar. Entonces aprovechen la información. No le tengan miedo porque información es poder. No le tengan miedo en tu intuición porque información es poder y tu intuición es lo que Dios te mandó a ti para que puedas lidiar con tu hijo. Nuestros hijos no vienen con manuales bajo la manga pero tú sí vienes con el tuyo, tu estrella norte. Tu intuición susurra, tu miedo grita. Entonces esa es la diferencia entre las dos cosas. Sigue esa corazonada Síguela aunque la gente te diga que estás loca aunque ni tú estés segura que sea cierto Síguela me vas a echar un cuento. Súper. Muchísimas gracias Miriam por acompañarnos. Tenemos pendiente entonces ponerle la fecha a la segunda parte de este interesantísimo tema del autismo y de todo lo que conlleva. Por ahora me despido de ustedes este fue el primer episodio del podcast interesante. La otra semana venimos con más invitados de calidad así que feliz fin de semana se me cuidan chau Miriam nos estamos hablando chau buenas noches ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!